El Centro Internacional Estudiantil de Música Llanera, Piroco de Oro, otorga el presente reconocimiento al ciudadano señor Antonio Silva como ejemplo de maestros, de padre ejemplar, que enseñan a sus hijos el valor de la música llanera. A usted con mucho cariño en nombre de todos. Felicidades Santa Rosa, 11 de junio del 2010. Escuchemos en estos momentos algunas palabras del señor Antonio Silva que va a pronunciar en nombre de los homenajeados. Bueno, queridos amigos y los amigos como es Carlos Pelayo, su familia Pelayo. Estoy agradecido bastante de ustedes por lo que han hecho para mí. Porque verdaderamente es la primera vez que me hacen un homenaje, y eso es porque ustedes inventaron eso, pues yo no sabía nada de eso. Pero entonces estoy ganando un homenaje que verdaderamente ni me lo he ganado, pero si no ustedes que hicieron eso para mí. Pero yo estoy agradecido. Y le pido a Dios verdaderamente que nos siga ayudando, no a ustedes hermanas, sino a todos los que están aquí en este colegio. Además, esto es hecho mío. Yo soy el fabricante de este liceo. Este lo hice yo cuando el compadre Carlos Ramos fue el que lo buscaron para hacer esto, una compañía. Entonces buscaron a un tal Nemesio Ramírez, entonces no entendió el plan, entonces me entregaron eso a mí. Eso es hecho mío, menos esto que están aquí en este colegio, porque todo lo que está ahí es hecho mío. Yo fui el constructor de este colegio. Les voy a dar gracias a todos, y que Dios los siga ayudando. Y busquen al Señor Jesús Cristo, que es la única salvación que tenemos nosotros, es nuestro Cristo. Bueno, estoy agradecido con todos ustedes, con todas las mujeres que han trabajado aquí, todos los hombres, todos los alumnos, y todos los bachilleres que han salido de aquí. Estoy agradecido con todo. También con aquí el primo este, Víctor. Gracias por todo, para todos. Busquen al Señor Jesús Cristo, que es la única salvación que hay en este mundo. En este mundo, en este universo, en este mundo, porque hay muchos mundos. Entonces, digo, en el universo donde agarra toda la tierra. Estoy agradecido y muchas gracias para todos. Le vamos a hacer entrega al Señor Antonio Silva, de una pintura realizada por el profesor Salazar, Efraín Salazar. Y lo teníamos en el fondo acá, mientras llegaba la oportunidad de entregarle. Así que, Señor Antonio, reciba de este pintor plástico ese merecido homenaje también. Siguiendo con esto que es parte del piroco de oro. Voy a nombrar a Chichito Orellana, porque de verdad ahora se me dio a olvidar el nombre sucio. O sea, Chichito lo conocí yo cuando nosotros salíamos por allá. No voy a decir que, pero sí. Un pana de tanto tiempo que se fue. Y cada vez nos está dando vueltas por ahí. Ahí está compartiendo con otro, representando al alcalde del municipio de Libertadores en Mérida. Ahí está. Bueno, aquí está con nosotros. Yo quiero que aplaudamos, gritamos, zapatiemos, brinquemos, para que recibamos con aplausos y todo al mayor intérprete de la música venezolana, Santa Rosaño, Luis Silva. De esa manera le demostramos el afecto, el cariño, el amor y la simpatía, el respeto que sentimos por quien santarroseño hace algo por este pueblo. Hermano Luis, este micrófono es tú. Buenas tardes, mi querido pueblo de Santa Rosa. Saludos para todos los estudiantes presentes. Y por supuesto, saludos para todos los participantes de acá de Santa Rosa, del Estado Marinas, y los que vienen de otras tierras lejanas a nuestro pueblo, bellísimo pueblo de Santa Rosa. Saludos para el jurado, calificador. Espero pues que haya hecho lo mejor y que ganen los mejores. No sé cuántas premiaciones hay, Víctor. Vaya, ok. De todas maneras, todos son ganadores porque están participando en este bellísimo encuentro de copleros, cantantes, románticos, en homenaje a mi viejo don Antonio Silva, del cual me siento muy orgulloso por haberme dado conjuntamente con mi mamá ese don de cantar y el talento que Dios nos da a todos los seres humanos. Gracias por aguantarse hasta esta hora de la tarde, noche, y sabemos que el palo de agua fue fuerte, pero más fuerte son las lluvias de aplausos para mi viejo don Antonio Silva. Saludos para mis hermanas, Silvia, Lucy, Elsie, Julie, Aysen, Jaime, Paul, mi mamita, bueno, mi madre que está por allá. Saludos para todos, de verdad me siento muy contento y complacido de haber llegado a tiempo. Sabíamos que un poquito difícil puesto que la lluvia está bastante fuerte de donde vengo, de Valencia. Mañana les digo que voy a cantar en la ciudad de Caracas en un nuevo atardecer de anero. Estén muy pendientes porque eso lo haga a grabar y lo haga a televisar igual que los anteriores. Así que bueno, buenas tardes para todos. Espero que estén muy bien. No creen, no creen el chavo que estamos arreviendo el arpa, transportando el arpa, porque vamos a escuchar la voz de nuestro máximo representante. Gracias.